Vale, Paula gira la cara hacia allá. Esta manita al cual está, aquí, así, muy bien. Sigue, 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 sigue. Tu pie derecho, ciérramelo, así, muy bien. Déjame, suéltame el pie. Ahí, vale. Y ahora tu rodilla, métela un poquito así, hacia la izquierda, muy bien. Gira un poquito para allá, la cara para allá y los ojos a mí, muy bien. Cógete tú el pelo. Así, muy bien. Gira un poquito más para mí la cara. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ahora métete. Métete dentro. Ahí, quédate, 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 quédate. Así, y la cara hacia allá. Así, y lo veo muy relajado, ¿vale? Así mejor. ¿Sabes? Ojo a mí. te va a agrochar este, otra vez, va a hacer el gesto, aguanta ahí, mírate tú hacia abajo pero gira la cara un poquito más para allá, y acuérdate, este pie arriba, así, gira la cabeza hacia la ventana José, aguanta ahí, ahí muy bien. Levantame, el pie que tienes levantado, súbemelo un poquito, ay muy bien, da un paso para adelante. No más, aguanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!